Una vez más Una vez más En mí llevo tu nombre escrito Vuelve que yo te necesito Una vez más Yo tu hermosura no la olvido Porque me has hecho muy feliz En mi destino estaba escrito Que tú serías para mí Una vez más Te pido yo que me perdones Te pido que no me abandones Una vez más Yo tu hermosura no la olvido Porque me has hecho muy feliz En mi destino estaba escrito Que tú serías para mí Una vez más Te pido yo que me perdones Te pido que no me abandones Una vez más No te pido que no me abandones Te pido solares